Amigos televidentes, en la mejor lucha libre del mundo, la fecha, enero 6 a las 6 y 30, en el Coliseo Roberto Clemente, y estar aquí con lo que va a suceder es un peligro, sus luchadores, Artura de Butcher y Jason el Terrible, se enfrentarán al Invader 1 y Bruce el Brody, en el Coliseo Roberto Clemente, enero 6. Exactamente, enero 6 es la fecha, Artura de Butcher y Jason el Terrible, aquí están los contratos, ¡Vamos Artura! ¡Vamos Artura! ¡Vamos Artura! Usted no se preocupe, no ha pasado nada con lo que va a suceder. ¿Pero qué es esto? ¡Aquí están los contratos firmados! ¡Invenenlo para uno! ¡Lucha de Butcher! ¡Míralo bien! ¡Firmando los contratos! Tanto por el presidente del Conteo Mundial de Lucha libre, como por mis luchadores, ustedes quieren una prueba muy fuerte, enero 6, vayan bien preparados, porque tanto Artura de Butcher como Jason el Terrible van a acabar con ustedes. Así que Puerto Rico está en la fiesta, porque ahora se van a ver dos ganadores, Jason el Terrible y a tú la de Butcher. Amigos, la fecha, enero 6 a las 6 y 30 del Coliseo Roberto Clemente, continúa la mejor lucha libre del mundo. Capital Sports Promotions presenta las superestrellas de la lucha libre, en el Coliseo Roberto Clemente, Día de Reyes, enero 6 a las 6 y 30 de la tarde, en la lucha estelar, por el Campeonato Universal, en un Bull Rogue Match, el acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, se enfrenta al vaquero Stan Hansen, y el sensacional Invader número 1, se junta a Bruiser Brody, para batallar a Abdullah de Butcher, y al terror de Jason el Terrible, por el Campeonato Mundial en parejas, los indios Mark y Chris Youngblood, se enfrentan a Rambo Roadstar y Chiqui Star, en revancha, Mr. USA Tony Atlas, se enfrenta al Karateka Ninja TNT, por el Campeonato de Norteamérica en parejas, Big Red y Miguelito Pérez se enfrentan a Bob Hefferman, y al Gran Mendoza, Jumpin' Joe Saboldi regresa, para enfrentarse a Eric Embry, y los Enanitos en acción, Pepper Gómez contra Cowboy Lang, y en un Lights Out Match, Huracán Castillo Padres se enfrenta a Chiqui Star, y otros grandes encuentros de pura candela, Ringside, 15 dólares, Falcos, 10 dólares, Entrada General, 9 dólares, Medores de 11 años, 4 dólares, Boletos a la venta en todos los Golden Skillet del área metropolitana, Fecha Enero 6, a las 6 y 30, en el Coliseo Roberto Clemente.